Buenos días a todos. Buenos días a todos, Año B.M. Señor Presidente Provisional de la Honorable Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera, señor Intendente de esta querida comunidad de Palo Santo, don Raúl de Záquich, señora Directora de este establecimiento educacional, muchas gracias por recibirnos siempre con tanta cordialidad, con tanta amabilidad, con tanta ternura. Muchas gracias de corazón. Señor Senador Nacional, señora Senadora Nacional, señores Diputados Provinciales, señores Ministros, señores Subsecretarios, señores Directores, señor Presidente del Consejo de Liberantes, señores concejales, señores Intendentes, también quiero saludar a mis compañeros, a mis viejos compañeros de militancia, a Juárez, a Nicanor Salina, a los de Marno Maimbil, a Tini, a Ron, a Galleguillo que vino a saludar, y sin moludo a alguno, que me disculpen solamente porque no lo vi, a todos con el cariño de siempre y con la esperanza que alguna vez la militancia en Palo Santo no se peleen y trabajen todos juntos por hacer Palo Santo cada vez mejor. Bueno, también quiero saludar muy especialmente a dos compañeros que desde Buenos Aires vinieron a compartir con nosotros este día por nuestra gente todo, que es el compañero Jorge Cocia y Julio Fernández que están aquí, para quien le pido un caluroso aplauso. Gracias por acompañarnos. A los directores y directoras de todos los establecimientos educacionales y de todos los niveles que nos acompañan, a los docentes a nuestros queridos abuelos, a nuestros niños, en definitiva al pueblo de Palo Santo, al pueblo de Formosa que en este momento todos nos están escuchando. Así que muchas gracias por recibirnos de esta manera y que siempre están expectantes para que este programa venga solamente a ser visible, porque lo que hoy vinimos a hacer nosotros es darle visibilidad nada más, porque hubo un montón de gente, un montón de compañeros que trabajaron toda la semana para que hoy estemos aquí concluyendo esta tarea. Pero también hay compañeros y compañeras que hace muchos años vienen trabajando para ir modificando la realidad de nuestro pueblo. Esta realidad que nosotros la palpamos y que algunos desde, como solemos decir nosotros los que nos hemos criado en el campo, los pueblerinos desde un escritorio quieren tergiversar o quieren desconocer todos nuestros logros. Pero eso es imposible, el sol no se puede tapar con una mano, es imposible. Cuando el sábado pasado estuvimos en 2.13 también en un acto como este y ahí el programa PAIPA hizo entrega de 2 tractores con su equipamiento completo a un consorcio PAIPERO para que presten servicios a los PAIPERO. Entonces yo hablé de mecanización y algunos que solamente conocen lo que es la producción porque habrán escuchado pero nunca supieron lo que ni habrán cruzado en la chacra para cortar camino. Nos criticaron. Dijeron de que yo mentía, dijeron de que yo no entendía, que yo creía que la mecanización era solamente un tractor. pero ¿cómo yo voy a confundir lo que es tecnificación, lo que es mecanización? No puedo confundir. Si no, los PAIPERO no tendrían la posibilidad de que tienen hoy, que tienen las mejores semillas, o sea, la igual semilla, la igual genética que tiene el productor más grande tiene el productor PAIPERO. la tecnología que usa el más grande de los productores tiene el PAIPERO de acuerdo a su capacidad. O sea, que esto, ¿qué es cuando empiezan a medir de que ha disminuido la producción de algodón? Pero, sorpresa, chocolate por la noticia. ¿Cuánto venimos trabajando nosotros para salir del monocultivo que tanto atraso nos ha llevado? Y hemos dicho vamos a diversificar la producción y diversificamos. Y qué mejor cosa de hablar de esto hoy, de la diversificación, porque en nuestra cultura hoy es un día muy especial, hoy es día de Carayotubre, hay que comer todo, ya una yopara, todo mezclado, lo que haya tenemos que juntar en octubre, y en octubre tenemos que pedirle a Carayotubre y además tenemos que pedirle para que nos haga llover un poquito porque necesitamos agua para poder sembrar, necesitamos agua para poder sembrar. Pero, si yo me encargo solamente de hablar de de la producción y nos hablamos de que esto es un proyecto integral no estamos haciendo las cosas correctamente. Es un proyecto integral porque hemos trabajado en la construcción de la infraestructura, hemos trabajado en la construcción energética, hemos trabajado en la construcción de caminos, hemos trabajado en la construcción de comunicación, más de 2.000 kilómetros de fibra óptica soterrada que nos permite hoy estar comunicado. Hemos trabajado en el manejo de recursos hídricos y claro que nos falta mucho, claro que nos falta, nos falta cosas. Cuando nosotros peleamos y hicimos anuncio el año pasado de la construcción de esa obra estratégica para la provincia de 500 kilómetros que es el acueducto que tiene que salir de Formosa y llegar hasta Ingeniero Juárez, estamos hablando de una obra estratégica pero que nosotros con nuestros recursos no podemos hacer y esto es lo que la Nación tiene que encardarse de darnos, estos son los instrumentos que nosotros necesitamos para producir más y mejor porque son 150.000 hectáreas que podemos poner bajo riego y son muchas comunidades que van a garantizar de esta manera también el otro propósito que es el acceso al agua potable. a pesar de todo esto tenemos un alto nivel de asistencia en agua potable en nuestra provincia 89% de la comunidad formoseña tiene agua potable y hablando de agua potable aquí también siempre fue un problema del tema del agua potable y estamos trabajando en la planta se están haciendo remodelaciones y vamos a pasar de producir 60 metros cúbicos por día vamos a pasar a producir 150 casi 3 veces más con las obras que se están realizando hoy tenemos casi 1800 conexiones y que esto y que esto nos va a permitir ampliar la red y que más ciudadanos o como diría el intendente vecino de aquí de Palo Santo tenga también su acceso al agua potable yo recuerdo que cuando estuvimos en un operativo aquí y después fuimos también a Potrero Norte yo de Potrero Norte anuncié dos cosas anuncié el recuerdo de la pavimentación de la ruta 23 y muchos me miraban con total duda y otros tal vez con esperanza bueno hoy la ruta 23 está pavimentada y hay algo que todavía no es que nos hayamos olvidado está en deuda que es la construcción de la nueva escuela de ahí de Potrero de Potrero Norte que seguramente ahora cuando estemos hoy con ellos ahí hablaremos de estas cuestiones pero la ruta 23 hoy une está casi falta porque estuve el sábado pasado recorriendo y falta 3 kilómetros para que se una la ruta la ruta 9 con la ruta 23 a la altura de Bañadero con eso se cierra todo un anillo siempre se acuerdan ustedes que hablábamos de los anillos productivos bueno y estos son los anillos productivos el anillo el anillo formado por la ruta 81 la ruta 23 la ruta 9 y la ruta 3 ese es un anillo productivo y aquí hay otro anillo productivo que vamos a seguir peleando estuvimos ahora peleando con el tema del presupuesto porque no figura en el presupuesto y vemos cómo podemos hacer para que la neutralización que hizo el gobierno nacional del tramo de la ruta 23 desde aquí de Palo Santo de la ruta 81 hasta General Belgrano que está más o menos en un 56% de ejecución de esa obra y ese término que tan tan que tea a nuestros oídos en los últimos tiempos la neutralización de la obra está neutralizada esa obra lo que en términos criollo quiere decir que está parada no se está haciendo bueno pero como nosotros con la adversidad tenemos dos cuestiones las vencemos o nos vence pero jamás jamás pactar con ella nunca vamos a pactar con ella así que vamos a seguir insistiendo hemos hablado seguimos haciendo gestiones creemos de que hay predisposición para que se siga construyendo que no se enojen los opositores porque por más que ellos se enojen quien le habla es un representante de los 600 mil formoseños y yo siempre le dije a ustedes que yo me voy a sentar en la mesa de quien fuera para defender los intereses de todos los formoseños cuando se hace voy a agradecer y cuando no se hace voy a decir aunque mal le pese a algunos que quieran disfrazar de otra manera la realidad de lo que vive hoy nuestro país y de lo que vive también nuestra provincia no me preocupa que hagan operaciones de todo tipo lo que no van a lograr es hacerme callar porque con la verdad a nadie ofendo solamente creo que a través de ella vamos a estar haciéndole recordar que nuestro pueblo ha sido olvidado por un mucho tiempo y que en la última década ha sido bendecido porque hemos podido corregir muchas asimetrías y no queremos volver al estatus que nos daban antes de provincia inviable o espacio de entrega espacio buffer como llaman los que saben hablar le llaman zona buffer o zona de entrega esa era la idea dentro de la hipótesis de conflicto y en esa condición esa era la categoría que teníamos nosotros o sea una categoría de segunda pasamos de ser territorio nacional pasamos a ser provincia pero nos seguían y nos siguen teniendo en ese pensamiento algunos porque hay compañeros como lo que nombré recién que piensan igual que nosotros por eso nos acompañan y por eso están aquí sea que yo por ahí hago mal cuando digo y hablo del centralismo y le incluyo a todo no hay compañeros que piensan como nosotros que piensan en una Argentina grande que piensan en una Argentina en donde el argentino viva donde viva tenga igualdad de posibilidades para realizarse en el lugar donde nació eso fue lo que siempre dijimos nosotros aquí en Formosa de que cada uno tenga la posibilidad de realizarse en el lugar donde nació por eso cuando el neoliberalismo pegaba fuerte en el mundo y fundamentalmente en nuestra provincia surgieron estos programas estos programas fundamentalmente como el PAIPA porque el productor pequeño productor estaba desesperado porque producía y lo que producían no valía habían abierto el mercado como lo están haciendo ahora entrando producción de afuera que son se producen en otros niveles otras escalas y también en otros sistemas en donde el ser humano no es considerado por no decir que se produce hasta en forma de semi-esclavitud por supuesto entonces no tiene el costo laboral que tiene aquí a partir de Juan Domingo Perón que ha dado su derecho a todos los trabajadores pero la alegría la alegría es de que hoy podemos decir de que es cuantificable esto que hicimos es cuantificable el 27 de octubre del 2010 el día que falleciera Néstor Kirchner se hizo un censo poblacional y habitacional y ese censo nos dio la razón de que estábamos a lo cierto el crecimiento demográfico o sea el crecimiento poblacional rural y urbano en la provincia de Formosa fue del 2.5 ¿qué quiere decir eso? que la gente del campo no dejó su casa se quedó ahí y ahí está y ahí vamos a seguir trabajando para que no sean uno más de lo que pasan a engrosar las villas miserias de los centros poblados de las distintas ciudades de las grandes ciudades de nuestro país bueno es esto nuestro proyecto recién el intendente decía que no me preocupara que yo ya quedé en la historia o voy a quedar en la historia y yo le digo a él que él no se preocupe yo no trabajo para la historia yo trabajo para el presente y para el futuro yo trabajo para la felicidad del pueblo y para la grandeza de la nación muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos Gracias.